Gracias por ver el video. Miren, buenas tardes. Ahele, bienvenidos. ¿Cómo se 이해an ustedes? ¿C haber estado bien? ¿El día? Seguimos a hacer una persona que se hace. y se aquí y 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 Amén. Dogamte nefeske benfeske. Argo'luxarekeya ya gebab. Argo'luxarekeya. Musarekeya. ¡Suscríbete al canal! 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 En primer lugar, es אם a la persona que seует en el sensual de liderar como opera, en la ley de la ley de la ley del jurado y de la ley. ¿Qué es lo que se siente en la ley de la ley? Hay personas que dicen que es un placer No es un placer Haide No es un placer No es un placer Este es un placer Porque es un placer Hacemos la cuenta de LX De la palabra de la reedición Hay una subida No es una subida El placer de Edna es un placer Será una música 45 ... y la primera vez. lefta hubiera abajo sí ese caso 谷 de apples ad los c ¿Qué es lo que se dice? No, no. الموافق الثالث عشر من شهر يوليو للعام الفين وعشرين ميلادية طيب انطلاغا من هذا الموضوع حقهم بعظمة لسانهم انه ايش يقول انه سوف يتخذوا اجراءات طلعوا لا لا يعني حددوا موقفهم وحددوا مصيرهم انه سوف يتخذوا اجراءات بهذا الموضوع اذا لم تتخذ الحكومة بهذا الموضوع وتصرف الرواتب يعني معهم اسبوع اسبوعين كم يشتوا عشر ايام كم يشتوا يعني اكيد يعني اغل من شهر اذا الحكومة ما صرفت سوف يتصرفوا ايش بيتصرفوا يعني بيقتحموا البنك وبيشيلوا الرواتب الفلوس بيوزعوها على المواطنين المواطنين هم المتقاعدين الذين hatstukl estaklu he المركب يعني whipped قتل القاغل ومشوه بقناسته تمام يعني زي ما تقولوا و ssh قتل قتل مشوه بقناسته للانهم شاهدوا المتقعدين مضاهرين فركبوا الموجة يعني معنات انه بيشيروا البنك بنستولوا على البنك ورح يوزوعه على المتقاعدين de otros, porque tenían los que no se utilizen los que no se utilizan. ¿Está bien? No hay padres que permitan... Que les ayudan a... Si no seшая la ley, los que no se sientan las autoridades. Entonces, el banco será journal. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a continuar por el segundo lugar. Ya, he decidido que se quiera mucha gente por ejemplo. Con los siquiera con los parios al mundo. en el caso de la aglía o la estiabía. ¿no? ¿por qué? yo estoy seguro de todo el mundo. Nosotros sabíamos que el Mujeres de la Antigalía se establece sobre la la banca. ¿no? 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 Nosotros sabíamos que el Mujeres de la Antigalía tomó el flujo y la iradía en el bordeón, este video muy bueno, este video muy bueno, este video muy bueno... Este video muy bueno... . 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 la Número ¿Qué es la la El primer video Di la idea E Также Conterrájen El video que teníamos Que teníamos En el banco En el video que teníamos Ese panel Acabaste Todos los mabalos ¿Eso En el ejemplo De otros Podemos que se aciques ConIN kullan En realidad ¿De acuerdo? Pero Dere ¿De acuerdo? En internet Me voy a dar eso voy a explicarlo, me echo de que la verdad es lo que lleva a la voz de la voz del cuerpo, a partir de la voz de la voz de la voz del Antigalismo, esta esa 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 es la la voz del Antigalismo significa con el Perú y en la voz del Antigalismo. Hemos hecho eso. ¿Qué tal? 10 años ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que dice? miliard. إذا قسمنا الستين دي اليوم بعشرة. كم يصير ستة? صح ولا لا? الستين يوم ستة. كل كل عشر أيام سبعة عشر مليار. يعني ايش? يعني ستة في سبعة عشر مليار. كم يطلعنا النتيجة? يطلعنا النتيجة مية وشوية. مية واثنين مليار. هو يقول. دمعه. هو يقول بعظمة لسانه. ولا ما سمعتوش. اشقالها. اه على سبيل المثال فقط من خلال العشرة ايام الماضية التي اه اعلنت فيها الادارة الذاتية تم تجميع ما يقارب من سبعة عشر مليار ريال يمني. هل هي فقط في عشر ايام. تخيل. من كل المؤسسات. اكمل لكم. كل المؤسسات. من كل المؤسسات. يقول له جمعنا سبعة عشر مليار من كل المؤسسات. جمعنا. جمعنا نحن جمعنا. مش ما اقوله يعني من المجلس انتقالي يقول جمع جمعنا وهو مش جمعنا. يعني انا مش شارعي اقول جمعنا. انا من انتقال يقول جمعنا. انا من موزنبيق اقول جمعنا للموزنبيق. صار لا لا. هو يقول جمعنا. جمعنا سبعة عشر مليار. خلال عشر ايام. طيب خلال شهرين معناته ستة. ستة في سبعة عشر يطلع لك مية واثنين مليار. معك انت لحد الان مية واثنين مليار. ريال يمني. وانت معك محافظة porque kilo de数 businessman! etoinake 뭐 카... 1991 con acero 52 allesindustrie ¿Cuoco hay un Bob? ¿Cuál es el gobierno de la Al- ¿Cuoco hay dueños? ¿Coco hay dos baraturbos. ¿Cuoco hay dos baratos. ¿Cuál es la Fettsia 30 Mercado? ¿Cuáles uno tiene un amigo de la shakesilla ¿Cuáles son Ulery?" ¿Cuál es elacinador alsmuir juntos con los aboros de presencia de un Síl tamaño del Maracan balapu önemli y atacarás de un periado. ¿Cámenes que ustedes han ruido un flaxo sobre invisible ¿A diferencia de un enero armado? qué leyes? lo que dicen son coches, lo que dicen son coches, 그다음, se sirene 30 , 40 , 20 , 50 , 60 , 70 , 80 , haces y lli rata b 400 , cada vez de la cnm monte de talv , la cnm monte de talv , los coches, se sirene como lo que dicen y cuiden en el reluado , uno se me quete, uno se unido, uno se sirene lo que tiene el primero, uno se unido misterio , uno se siree con la cnm, uno se reele va a la cnm y estupido un grupo de sus chargedas sin embargo hay ninguna seca en este caso y yo quiero decir ¿por lo que no te cuida tu pagas? contigo que los dientes las dudas de edificaciones no te cuida nada en mi lado una vez que yo te cuida lo que yo te cuida justo, ¿no? El A partir de la cinta y suerte y suerte. Hablan sobre la cinta. Solo cuando hablan contra ellas. Hablan sobre estas personas. Hablan sobre la cinta y hablan sobre la cinta. Hablan sobre las acciones y hablan sobre ellas. Hablan sobre ellos algo y resuelves al centro. Hablan sobre ellos. Hablan sobre ellas. Hablan sobre ellas pero los emisiones vengan. Hablan sobre ellos. Hablan sobre ellos y debajo en el tren y bacon. ¿Tú eres respondes? En tu cantidad. que no nos amemos en la vida. Eso no en las cosas y hay más allá, pero es una cosa más, y la que es una persona que nos ama en el mundo, ¿cuál es un hombre? ¿cuál es una persona que te desee? Hay que te esperan que conlle�... ¿y van a ver aquí? ¡Como solo. Deuximos hablar de las comunidades. Entonces, si tenía unirse en el種... o no, ahi, porque si... se sentía... ...o participó con la luz. Y que poníarrhólico. ¿Y el tipo de fuerza del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene fuerza. ¿Por qué? Porque tiene fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que vivir? 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 ¿Por qué? Porque es muy importante que la madre de la familia se quedó aquí. Déjame hablar de mí. En realidad, en realidad, estábamos en más que la familia. Hay una esposa. Se tiene acceso a una esposa ¿Pes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos �! ¿Por qué? 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 que se agrega de la vida de los músicos de los músicos, que se agrega de él, que se agrega de él. Pero solo si eres un hombre, eres un hombre, vas a decirte a ti, vas a decirte a ti, y vas a tener un hombre que te asciende. Y tu eres lo que te agrega de ti, tienes que reírte de ti, y vas a decirte a ti. Para que te aguarde de ti, vas a dejar de las personas que te agrega de él y vas a dejar de ti. Pero te aguarde, te aguarde con ellos, no es un problema. Eranato sin voz,oa, pero esto no se conocen. Es un empleado solo. Es un empleado solo. Es un empleado único. Los empleados no conocen, no conocen nada, no saben ni nada, ni el empleado no tiene nada. Lo que estábando, aunque hay un empleado mínimo, lo que estábamos con los empleados sinless recursos. Sin embargo, no tienen nada de alambientales. Eso es lo que además son unclearía. Se les motivó que están ayudando in Woah. Para que ellos no tengamos una cuanta de las personas, Es decir, Miren, tienen que ser saludable. y hay una gran parte de estos ciudadanos que se encuentran en este tipo de ciudadanía. ¿Pueden explicar los ciudadanos en este tipo de ciudadanía? Los ciudadanos no tienen un país donde están oídos en este tipo de ciudadanía. Todos los ciudadanos son sonidos con los ciudadanos, los ciudadanos sonidos sonidos con los ciudadanos y los ciudadanos sonidos con los ciudadanos. El cuyo Alcaló Que suerte Yaman Él Cuando ula Arme Dile Ya Ma Qu�� La Tiene La Esca En Esca En Esca En Esca El 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 ethanol Dile Que Phoenix 可 en el gobierno el gobierno y al y al y al el hombre en el y en en en톰 es el pueblo de всю la semana. Es decir, si el señor, tu que no te ayude a ustedes. No hay nadie a tu, no hay nadie a ustedes. No hay nadie a ustedes no llevan el niño. Por lo que no se pide a ellos. Ellos están lleno. Ellos todos son los que cogen para ellos. Ellos son los que cogen para ellos. Ellos son los que tienen. Ellos son los que se hacen. Mares de ellos. Profez. Yo les precipo. En el mundo se accumula en el país. no lo tete observing esto no lo tete observar el que es un volante y un volante y trabajamos el que es un volante solamente teníamos de mirar no lo tete observar porque no lo tete observar porque puede observar pero hay alguien que se diera observar esto es algojioso si hay una cosa pero el que noailaba quien no lo haga se reviende si lo aljado no lo dijeron no lo didление los que no lo dijeron todos mismos todos los que no lo dijeron El chilecte تم Shira el yemen Kami Al yemen Kami 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 Al yemen En el yemen En el yemen Encontrat Mena No se ha hecho Anunca Y si no No se ha hecho El petróleo Al gas Y todo lo que Encontrat Encontrat Al saudita Soy que hay que Dmo a después y O sea que hay que Se constar a Imam yín Hay que aumenten Eso es lo que bakes en rebuy No debemos Hablamos que van a reveal Y aunque se hig chaîne El Képe Se acróien y el Gépe Mееemos que se ven Messimos en conoces able o by the Bienes Herusa del mundo Aرفع العالم بالجبهة هذه Aرفع العالم هنا هذا anتصار الانتصار هو أن تحقق الأمن والاستقرار في بلادك الانتصار أنك تطلع الثروات من بلدك تطلعها وتستفيد منها الانتصار هو أن تشقل الميناء حقك والثروات السماكية وكل الثروات في بلدك تشقلها وتستمرها لصالحك هذا هو الانتصار الانتصار هو أن تعيش بكرامة ويكون لك سيادة الانتصار هو أن يكون لك كل الخدمات الخدمات الصحية المدنية المياه الكهرباء التجارة كل الخدمات أن توفر لك زيك زي أي بلد في العالم هذا هو الانتصار أما الانتصار أنك ترفع علم سواء في الشمال أو في القنوب أو علم القنوب Pero no. pero, cuando uno se considera que se me interesa, para que se posiera a través de todos los aspectos del Banco de Barcelona, esencialmente para que se sientan en la distribución del Banco de Barcelona y estaba en orden. ¿Cuál es el mejor instrumento? La segunda parte del Banco de Barcelona, esto es un marido y me interesa en otros aspectos. Es una frase de la fuerza de la cual es la historia. En una época que antes de entrar en arroz Están arruados por los días del horde En el horde de las armas, en la guerra Están todos los que estaban atentados Nosotros íbamos a arroz Y los hermanos y abatadores y nuestros hijos En arroz En arroz En arroz Y nosotros en arroz Con la húthi Y los que el nudo Están todos los que estaban atentados Y al arroz En arroz Cuando se rompe En arroz 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 El Jolubo. El Jolubo. El Jolubo. El Jolubo. El Jolubo. El Jolubo. Estaba en el Jolubo. No hay nadie. Por favor, Y cuando se refiere banca el marqués al cuyo, se refiere que no se refiere el marqués y no se refiere que el cuyo. y el Que cuando se acmerşallah como el baño de los desarrolladores de los más grandes mejores que venían en parte del gobierno. Nuestro de los sistemas comienzanos. No, 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 no. ¡No, no, no. Un relanjo. Tenemos que decirles que no podamos ver la oportunidad. ¿Micaciones? ¿En dónde le asoció, no? ¿Por qué no te sirvió al embarazo? ¿E워? Si te suscribí en el marzo de las mujeres. ¡Thieve y luego! Y lo que me lleguen más. ¡Suscríbete al canal!